Jaguar, una de las marcas más icónicas de la industria automotriz, está viviendo uno de los momentos más críticos de su historia. Muchos lo catalogan como una muerte inminente, ya que el fabricante ha tomado la inesperada decisión de detener la producción de vehículos hasta 2026. Pero, ¿a qué se debe esta drástica pausa en sus operaciones? Es tan preocupante que las cifras de ventas de Jaguar en 2023 reflejan una tendencia a la baja, con sólo 64.241 unidades vendidas a nivel global, lo que representa una caída del 80% en comparación con sus mejores años. La pausa en producción es un movimiento casi inaudito en la industria, salvo en casos de crisis extremas como desastres naturales. Sin embargo, Jaguar ha decidido optar por esta medida para reinventar su identidad, luego de años de enfrentarse a desafíos financieros, problemas de confiabilidad y modelos que simplemente no lograron cautivar al mercado masivo. Adrián Mardel, CEO de JLR, fue claro, modelos como el XE, XF, y Pace y el deportivo F-Type finalizarán su producción, mientras que el F-Pace tendrá una disminución en su volumen de fabricación. Esta decisión refleja que, para Jaguar, lo rentable ya no es producir vehículos en masa, sino enfocarse en una línea limitada, exclusiva y de mayor margen de ganancia. La estrategia plantea la creación de tres nuevos modelos eléctricos de lujo extremo, que competirán en una categoría donde pocos vehículos han alcanzado precios y niveles de exclusividad comparables. El primero de estos, un GT eléctrico con una autonomía de 430 millas, promete presentarse hacia finales de 2024 y debutar en el mercado en 2026. A él le seguirán un sedán de lujo y un SUV, todos basados en la nueva plataforma Jaguar Electrify Ed Architecture. En palabras de Joe Everard, CEO de JLR para Norteamérica, estos nuevos modelos no sólo competirán en el mercado de lujo, sino que buscarán capturar el ADN único que alguna vez hizo de Jaguar una marca especial. El futuro de Jaguar dependerá, en gran medida, de su capacidad para reposicionarse con éxito como una marca de lujo exclusivo y adaptarse al mercado de autos eléctricos de alta gama. ¿Y tú qué piensas? ¿Podrá Jaguar regresar más fuerte o fracasará?